hola triplantes bienvenidos a un nuevo vídeo seguimos con los pretos amigos bueno hemos visto la review ya de tamiki abraham la tenéis en el canal ya subida y vamos con la segunda parte chicos donde vamos a ver que han metido hoy en objetivo que tenemos un objetivo bastante bastante interesante fijaos en objetivos de nito porque en objetivo no tenemos nada y tenemos completista del touch mejora de inicio de sesión esto ya lo han metido ya suele ser habitual una mejora de inicio sesión en los últimos eventos que han salido y que hay que hacer chicos porque fijaos la recompensa que es lo más interesante sobre del jugador del touch sobre del jugador del touch tenemos 30 días para hacerlo y nos dan un touch gratis que luego nos salga el peor touch probablemente menos aquellos suertudos que siempre le salen cosas chetadas así que aprovechar suertudos porque os dan un touch gratis y vamos a ver y qué tenéis que hacer para completar bueno pues tenéis 27 días para hacerlo y tenemos que completar todos estos objetivos de aquí como sería lo bueno chicos que son 22 días son perdón son si son 22 días de los cuales nos dan 28 días para completarlo ahora vamos a ver cómo hacerlo sería completa el desafío creación de plantilla completa el dcp de tots que es desafío creación de plantilla o sbc mejora de inicios y salió de mejora de inicio de sesión diario se me traba la lengua una vez completando una vez nos dan un sobre de 80 jugadores 5 jugadores de 80 plus si lo completamos dos veces nos dan dos jugadores 83 plus mañana ya tenemos dos jugadores de media 83 o más gratis en nuestro en nuestra cuenta y al día siguiente otros ocho jugadores de la serie a ojito aquí que nos van dando ya sobres temáticos que estos sobres los recomiendo que os los guardéis para cuando salgan los tops de la serie a por si tenéis suerte ya sabéis que ahora van a empezar a salir muchos sobres que van de liga sobre de la premier league solo con jugadores de la premier league sobre delanteros de la liga española sobre de la serie a como éste aquí nos dan chicos al cuarto día dentro de cuatro días podemos conseguir medias 84 gratis ahora nos van a tocar muchos sobres buenos muchos sobres de media tres jugadores aquí otros tres jugadores aquí lo que he dicho ocho jugadores de la liga os esperáis y guardáis este sobre para cuando salgan los tops de la liga ya es decisión vuestra si queréis ir acumulando sobre o no o vais utilizando los métodos de formio que tenemos en el canal vale porque ahora van a salir muchos sobres de media mucha gente se los va a guardar para cuando esté los tops completos se pegan un mes guardando igual que cuando estaba en los toti y al final no sale nada yo chicos recomiendo que los sobres temáticos de ligas especiales o los guardéis y luego los de media ir abriendo porque nos van a salir sobre siempre lo mismo ahora salen los todos de la comunidad o sale una carta que os gusta mucho y os toca ese top ten en cuenta que por experiencia aunque este año esté todo en el fiado y no podemos saber nada todos los años por experiencia los tops no son los totis qué quiero decir con esto quiero decir que los dos sale muchísimo por estadística los totis supuestamente son mejores cartas entre comillas y están muy nerviados por la época del juego en la que sale ya estamos en una época que es la recta final del juego y así que merece como que te abren un poco más la vida así que chicos no guardéis todos los sobres para la última atacada fijaos aquí en 22 nos dan cinco jugadorazos de 85 plus y aquí 5 de 84 y varios de ligas temáticos no lo guardéis para la última atacada y abriendo los sobres de media sólo dejaron los de las ligas para la semana de la liga yo lo haría así yo es como lo voy a hacer y yo como lo recomiendo cómo se hacen estos objetivos y dice bueno dónde le voy pues mira tenemos un botoncito tan fácil que lo ponen que es el triángulo en play en xbox será la y lo pulsamos y nos lleva directamente a desafío creación de plantillas que es aquí este desafío creación de plantillas y le damos al círculo todo es lo mismo que si nos venimos aquí a desafío creación de plantillas pulsamos chicos y ahora aquí yo me lo guardado en favoritos tenemos una un objetivito aquí que es mejora de inicio de sesión diario que es eso que hemos visto esto se renueva todos los días pero chicos tenemos que hacerlo todos los días tenemos espiran 27 días se repite cada 24 horas quiere decir que si el objetivo son 22 veces que tenemos que hacer este sbc una vez cada cada día nos van a regalar al final pues cinco o seis extra para aquellos despistados que os vais de viaje no habéis cogido la aplicación mierda se me ha olvidado no he cogido el móvil no lo he perdido no no voy a conseguir ese top si conseguí ese top tranquilo tenéis seis días de pérdida que al final suele pasar mucho de vosotros no le dais lo perdéis tenéis mucho margen a veces tampoco se hay más oca y cuando llegue el último día me faltan dos me faltan tres cómo puedo hacerlo vamos a ver que las cada o tío estaba esto aquí vale bueno en fin pues ya lo sabéis completando esto mejora de inicio sesión que normalmente piden un jugador de bronce efectivamente pues nada chicos no venimos aquí calidad bronce comunes meto mi portero y lo completo así de fácil que me lleva 10 segundos y al completarlo por mandado un sobre de media 81 plus y si me vengo aquí objetivo pues ya he completado la primera no puedo seguir hoy lógicamente porque tú sale una vez al día mañana pues ya me dan esos dos jugadores de media 83 y cuando lo complete todo chicos pues tendremos este pedazo de sobre de jugador del tots que cuando salga pues no sé si están los dos de la premier league los todos de la liga los todos ya están unos pocos porque los primeros son los de la comunidad y los segundos son los de los lo de la premier league así que mínimo tres ligas tenemos buenas yo creo que los siguientes después de la premier league creo que puede venir la liga francesa o la liga alemana no estoy seguro ya lo veremos bueno lo completamos chicos nos dan cinco jugadores de valoración 80 plus otro sobrecito de gratis por no hacer nada así que nada chicos seguimos con los vídeos seguimos con estos vídeos y nos vemos en un ratito un abrazo y chicos de las suscribiros si no habéis suscrito de las likes y nos vemos adiós